¡Bienvenidos al templo! No sabéis por qué, si no sabéis, tenéis en el vídeo anterior toda la explicación de por qué tardé en subir vídeo y toda la pesca. Bueno, pues dicho lo dicho, empezamos con el vídeo. No te dejes morir. Te dejes morir. No me jodas. A ver, aquí tenemos a Rebo de rojo, a Hunter de verde y yo soy Rosa de azul. Tú eres Rosa de azul. Yo soy Rosa de azul. Pero yo soy... Espera, aquí no te digo. Ah, vale, sí. Aquí falta, aquí falta... ¿Cuánto estamos jugando a la parte? Estamos cuatro a la parte. Sí, estamos... ¿Yo? El que falta es el asesino. Es aquel ahí arriba. Dante. El spawn siempre lo hace el que no es el asesino. Sí, sí. Está aquí arriba, está aquí arriba. Es el que se ha venido por aquí. Es que es Rampi. Es Rampi. Es Rampi de... ¿Qué color? ¿Seguro que es Rampi? ¿Seguro que es Rampi? Venga, yo creo que sí. Yo creo que es Rampi. Pero hay que ser retrasado. No era. Es Danti, es Danti. Coge la pistola y cúbreme. Está claro que no, está claro que no es. ¡No! Lo veo. ¿Qué es él? No veo nada. Madre mía. ¡Cabrón! Retraso mental, el retraso mental. Manuel Bartual ha hecho de la suya. Va, ya está. ¿Ha sido Manuel Bartual? Yo era su doble. Soy inocente. Soy verde de azul. ¿Por qué no? ¿Este mapa? Qué raro es eso. Este mapa es el edificio... el hotel al que fue Manuel Bartual. ¿Pero no ha venido Manuel Bartual todavía? Pero ahí la nota. Aquí hay una nota. A ver qué dice. Hay que poner la nota. Pero tú quién eres tú. ¿Coño? No, yo soy verde de azul. ¿Dónde? Ah, coño, es verdad. Sí, sí, sí. Pero es Danti de verde, ¿no? Yo soy... No. Yo soy verde de azul. No estoy... Hay unos ojos ahí detrás, tío. ¿Lo ves? Sí. A ver. Dios, qué susto me he pegado, chaval. No entiendo nada. Pero las puertas se pueden abrir o no se pueden abrir. Dios, qué susto me he pegado, chaval. Es que empezó... Mira, ahí al final hay un pedazo sustento de flipas, tío. Hostia. Eres el asesino. Vale. No te dejes morir. No te dejes matar. Te dejes morir, güey. Te dejes morir. A ver. Soy verde de azul. Uh, estamos aquí cuatro, ¿eh? Estamos aquí cuatro. Cuando estamos aquí tanto, malo. Eh, ojo con verde de verde, ¿eh? Verde de verde es peligroso, ¿eh? No es de azul. Verde de azul. No, verde de azul. Eh, no. Verde de azul soy yo. Y aquí está Rock Hunter de rosa. Rock Hunter de verde. ¡Eh! No te acerques. A ver. Vale, y falta uno, ¿no? Sí, falta... Espera, espera, espera. Estoy viendo aquí... Estoy viendo aquí... No, denme caso. Los primeros clones. Es ese. Lo más probable es que el asesino esté entre nosotros. No, no, no. Y yo no soy... Es Lima, es Lima. Estás muy callado, estás muy callado. ¿Dónde está Lima? ¿Yo por qué? Porque estás callado. Viene Lima, viene Lima. Porque estás callado. No, pero aquí falta uno. Aquí falta uno. Este, este... ¿Este eres tú, Lima? Sí, coño. ¿Este es Lima? Pero si creéis que soy la... Pero no es. Es que soy tantos. Es que soy tantos. ¿Para qué les voy a decir quién soy? Si sospechéis de mí. Coger la pistola. ¡Laz! ¡Verde! ¡Ah! Es ese, es verde-azul. Lo he visto, lo he visto. Mátalo, mátalo. Sí, espérate. ¡No! ¿Dónde está? No veo na'. No veo na'. Tranquilo que te cubro. Espérate. Vale, vale, vale. Es que me voy a asomar y me voy a lanzar el cuchillo. Vale. Espera. Pero es ramping. No, 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 espérate, espérate. ¡Está ahí, está ahí escondido! Madre mía. Man, tío de la parda. ¡Ah, no! No me hagas tope, cabrón. Espérate. ¿Qué tope? ¿Qué tope? Se va a cruzar. Madre, que asesino manco, por amor. ¿Para dónde hay garrotazos al aire, sabes? Es que tengo la sensibilidad súper harta. Espérate, tengo que bajarlo un poco ahora. A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el ratita? Ratita. Toma la culita. Hola. Bueno. Una rosa. Pues es que, tío, me ha costado toda la partida, ¿encontraos? Nosotros nos hemos encontrado súper rápido. Eres el asesino. Te has puesto entre medias. Yo sigo sin dejarme morir. No te dejes morir. Vale, a ver. Aquí está. Yo soy azul de verde. Amarillo de verde, lima de rojo. Manuel Bartual todavía no ha hecho acto de presidencia. ¿Cómo es algo de aquí? Está ninguno por aquí también. Lima de... Aquí las cosas flotan, tío. De rosa. ¿Qué mal rollo, tío? Amarillo de verde. Y yo soy rosa de morado. Yo soy azul de verde. Yo soy rambi de azul. Hacedme caso. Hacedme caso que es el lima de naranja o del color. Es lima. Hacedme caso que... ¿Va a ser el verde de nombre o yo? No, no. El verde de amarillo va a ser. Lima de nombre. Es este de aquí. Hacedme caso. Tengo un problema. Tengo un gran problema. Ah, mira. Ya he encontrado a alguien. Menos más. Amarillo. Amarillo. Estoy perdido. ¿Cómo se llega al otro lado? Mátalo. No, azul de verde soy yo. ¿Cómo voy a ser yo otra vez? Me va a rajar. No le den la espalda. Nunca le den la espalda. ¿Qué es este? Verás cómo me huele. ¿Qué yo no soy? No, no era ese. Vale, vale. Es azul de verde. Que no, pero que azul de verde soy yo. Que azul de verde soy yo. Que soy Rebo. Mátalo, mátalo. Que no, que no soy yo. Si fuera yo, habría matado a Rampi. Que es él, mátalo. Que no soy yo. Y dale. Es Dante. Es Dante. No has sido todavía Dante. A ver si no entendemos. Uno más uno. Yo no soy. Yo no soy. Rampi. Rampi está aquí. Es él. Y dale con que soy yo. Que no soy yo. Dante. Es Dante. Lo podría haber matado. Lo podría haber matado. Es Rebo. No me fío, que no. Bueno. Vale, coja ya. Me estáis haciendo el trabajo al asesino. Pero ya por eliminación, tío. O sea. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No. Me han atirao, hijo de puta. Hola. No, no basta. Y el otro cien. Puta mía, tío. Eso dura mucho. No jodas. Mira que ha venido ya la partida. Manuel Bartuol. Está aquí Manuel Bartuol. Es el, es el, matadlo. Es el. Es Manuel Bartuol. Matad a Manuel. Tranquilo, tranquilo. Manuel, déjame. Oh, he fallado. Que es Manuel, que es Manuel. Que es Manuel. Que es Manuel. Que es Manuel. Espérame, espérame. Espérame, Rampi. No me vestigo. ¿Dónde está? Es el puto Dante, que lo sabía. No me abandones. No, es por eso está callado. Está haciendo de Manuel Bartuol. Hijo de puta. Se ha metido en el papel. No. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? No. Ya está. Solo. Es que ha salido de mi lado que me le cargaba yo. Hijo de puta. Es que se te nota, tío. Ya te tengo calado. No sé por qué no te digan. ¿Os habéis puesto un filita india? Fijaos. Que cabrón. Hola, estamos todos aquí. Ojo, eh. Venga, va. Vale, yo no soy. Vale, Hunter. Rock Hunter de verde tiene la pistola. Ya, soy yo. Hazme caso, yo no soy. Mátalo. ¿Qué mato, ese? ¡Hijo de mensa! No. ¿Por qué, tío? ¿Qué necesidad tenías de hacer eso, tío? Muy bien, muy bien. Has sido chorra. Chorra, chorra. No me lo creo ni yo, tío. Es rojo de rojo, tío. Hoy yo me voy también. Ahora, ya no sé cuánta leemos. Me juego el sueldo de Hermes. Es rojo de rojo. Mata a Rosa de Marín. Es rojo de rojo, que es verdad que es rojo de rojo. Es rojo de rojo. Es lima, es lima. Es lima, es lima. Es rojo de rojo inútil es. No sé de qué color era. Pero es ese. Es lima, es lima, es lima, es lima. Es lima. A ver, ¿os acordáis que dije que me jugaba el sueldo? Que era rojo de rojo. Es lima. Soy retrasado. Es rojo de rojo. ¡Toma! Os lo dije a todos. Era rojo de rojo. Y me jugaba hasta el sueldo. Yo no pienso subir ahí, ¿eh? Yo no pienso subir ahí. Mira que quería meterle a Adam, pero como no decía quién era. Pero al final le metí al otro. ¡Hostia puta! En serio, no lo ha visto. No me lo creo. Eres inocente. Eres inocente, dice aquí, ¿eh? Sí, eso pone. Hay un asesino. Anda con cuidado, dice. Hay un asesino, anda con cuidado. Es rampida azul. Es rampida azul. Anda de puntilla. Anda de puntilla. ¿Danti de lila? ¿Quién es Dante de lila? Dante de lila. Bueno, yo y este pavo es Dan, que también es el ahí. Bueno, lima de verde. No, aquí falta uno. Lima de verde. Aquí falta uno. Falto yo, falto yo. Estoy buscando. ¡Rescante! Que no, que no, que yo no soy. Yo no soy. Espérate, ahora me uno con vosotros. Yaquito, esto es la reunión, ¿no? Sí. Me escondo aquí y aquí nadie me ve. ¿Quién está de la puerta? Hola, Prog. Hola. ¿Qué haces aquí tan quietesito? Vente, vente, vente. Vale. Es que me encanta. ¿Quién es aquel? ¿Quién es Dante de Morao? El Menda. Vale. Ya sé que el Ima no es. Pues sí, porque me podría haber empatado, pero no me ha matado. Pero vamos a juntarnos todos, tío. Vale, es Lima de verde. No, no es Lima de verde. ¿Qué? ¿No soy yo? Es Lima de verde. Y dale. ¿Por qué? ¿Pero por qué soy yo? Pero si yo estoy solo, estoy en el bucle encerrado todo el tiempo. Pues no, pero... Te has cargado a los otros. Ya está, sí, claro. Va a ser Lima de verde. Hacerme caso, que yo seré esto. Ya no soy yo, y dale con Lima de verde. Vamos a escondernos, Dante. Tú sí confías en mí. No como esta gente. Dante, yo sé que no es, porque me podría haber matado y no lo ha hecho. Tengo... Con coraje. No me fío de nada. Pero si es que os lo he dicho, no me hacéis ni caso. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está el de la pistola? ¡Eh! Pero si estabas a dos metros. Muerto. ¿Qué dices? Hola. ¿Dónde estás, mi amor? Hola, guapo. No se ha mentido. ¡No! Pero si estabas a dos metros, ¿cómo me has metido con el cuchillo, tío? ¿Por qué escucho llamando? Me llaman el hombre cuchilla. No, venga, eso ya no vale. Eres inocente. ¡Uh! Soy Manuel Bartual. Soy Manuel Bartual. No, no, no. Manuel Bartual, soy yo. Espérate, espérate. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Manuel Bartual, soy yo y he sido antes asesino. O sea, que no puedo... Es Dante de... No. Es Dante de Morao. Hacerme caso. Espérate, que yo soy Dante, qué coño. Hacerme caso que es Dante de Morao. No, yo... No, que he sido yo, que he sido yo. No puede haber... Manuel Bartual, escúchame. Manuel Bartual. Nunca mates a Manuel Bartual. No, 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 que soy yo, que soy... Pero es que es mi clon. Es Dante, que acabo de ser asesino, Manuel. Espera, espera. No, no, espera, que está detrás este. ¡Ojo! Que mal, que yo no puedo más. He podido acuchillar hace media hora el de la pistola. No, 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 no. Pero no, pero soy yo el asesino, claro. Porque seguro que es Manuel Bartual. Manuel Bartual. Ojo con... Es que no me fío. No me fío de mi clon, pues no. No era mi clon. Vale, eh... Vale, yo tranquilo que soy... Yo no soy, eh, Lima. Vale, está claro que el que está aquí todavía cegado no es. Está claro que... Es el otro Lima, es el otro Lima. Vata, este Lima. Mi clon no era. Mi clon no era. ¿Qué? 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 Yo era el original, que el clon lo había matado ya. Yo era Manuel Bartual. Me juego el suerdo. Aquí hay verde de morado. Este de aquí. ¿Verde de morado? Este. Dame un motivo por el que pasemos. Porque me juego el suerdo. Yo soy verde de morado. Me juego el suerdo. Vale, ya. Te va tocando a ti ser ya asesino, Dante. Sí, otra vez, ¿no? Ya juego... ¿Esta democracia? ¿Democracia quién creéis que es? Verde de morado. Es verde de morado o de rojo. Verde de morado. A pastar. ¿Mato a la sesión? ¡Qué rato de mierda! ¡Qué desgracia! No ha colado, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Buenísima! Me he jugado el suerdo, os lo he dicho. Me estaba jugando el suerdo. Ya me ha matado como a cinco inocentes, ¿sabes? En lo que llevamos de noche. Entonces, ya tocaba. A ver, Manuel Bartual se está yendo muy rápido. Y está corriendo muy rápido. Manuel Bartual cada vez está haciendo más presencia. Cada vez está apareciendo más, ¿eh? La historia se intensifica. El Dante, el Dante, el color rango. ¡Aaah! Cuidado, cuidado, cuidado. Ese va agachado, ¿eh? El Dante se va agachado. ¡Aaah! Sí, que os peten. Yo voy a esconderme. Vale, la pipa la lleva el del fondo. Vale. ¡Yeeh! Me va a matar a mí. No, no, me vas a matar a mí. ¡No te acerques! ¡No! Dios. Ya están los tiros por ahí. Vamos todos agachados. ¡Venga! ¡Yeeh! Atención, voy a matar, voy a matar, voy a matar, ¿eh? Voy a matar. Vale, espera. Este ha pasado. Vale, vale, vale. He dicho voy a matar. O sea, tú. ¡Yo! ¡Corre! ¡Yo! ¡Corre! ¡Es que soy... ¡Dios! ¡No! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Que me he encargado! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, cómo se ha quedado! Vale. ¡Fue todo rayado! ¡Muévete, asesino! ¡Muévete! ¡Que chale asumo! ¡Paso de subir por las escaleras porque seguro que están por ahí escondidos, cabrón! Puedo ver sus pizzas, eso no lo sabe, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Manuel! Voy a acabar con la historia del Twitter. ¡Se acabó la historia de Manuel Bartuay! Soy una avioneta, mira como vuelo. ¡Ah! 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 Tiemplaba la voz a Dante, cabrón! Soy Manuel Bartuay. Yo soy Manuel Bartuay de Morao. ¡Yo soy Rosa de Rojo! ¡Soy Rosa de Rojo! ¡Y sé que Dante le tiembla la voz! ¡Yo soy azul de mierda de rosa rosa! Yo soy azul de… Me está persiguiendo Manuel Bartuay. No, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¡Es Manuel Bartuay! ¡Que no! ¡Y dale con el Manuel Bartuay! ¡Es Manuel Bartuay! ¡Que no! ¡Y dale con el Manuel Bartuay! ¡Hombre, Manuel Bartuay! ¡Claro! ¡Azul de verde! ¡Azul de verde! ¡Azul de verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, este tiene amarillo de naranja. ¡Hostia! ¡Es Manuel Bartuay! ¡Lo he visto! ¡No me jodas! ¡Ha matado uno, ha matado uno! ¿Dónde está la pistola? ¿Quién tiene la pistola? ¡Es Manuel Bartuay! ¡Amarillo! ¡Danti, venga, va! ¡Saca la pistola, anda! ¡Que es Manuel Bartuay! ¡Matadlo! ¿Dónde está el de la pilla? Pero, oye, espérate, vamos a ver. ¿Tú qué haces hablando? ¿Te ha matado? ¡A mí no me ha matado! Entonces eres tú, ¿no? ¡Que he huido! ¡Que ha visto! No, eh, 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 eh. A ver, azul de verde, a ver. ¡Es Manuel Bartuay! Que no, que no, que azul de verde no es. Que te podría haber matado ya 20 veces, Danti. ¡Que es Manuel Bartuay! ¡Pucho pasos aquí, eh! ¡Me voy a enfadar, eh! Ya, se está desesperando porque no cuela. ¡Que es Manuel Bartuay! ¡Es Manuel Bartuay, que lo he visto! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Que no soy yo! ¿Lo quieres quién? ¡Mata azul! ¡No! ¡La madre que os parió! ¡Yo te protejo! ¡No, no! ¡Adelante, parante, parante! ¡Es que es brutal! ¡Es el que queda, es el que queda, es el que queda! ¡Espérate! ¡Es de gato, de turno! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Madre mía! ¡Que no veo nada! Oye, Manuel Bartuay es un poco manco con el cuchillo. ¡Ay, la madre que me parió! ¡No es por nada! ¡Que se lo ha hecho Manuel Bartuay! ¡Me lo ha hecho! ¡Manuel Bartuay se lo ha hecho! ¡Que se lo ha hecho Manuel Bartuay! ¿Pero para qué me dices que mata ese Hunter? Porque si había dos iguales. Era uno de dos, es que lo sabía. Al final, ¿quién ha sido? Un amarillo, ¿no? Y los clones no son buenos. Soy rosa de azul. A ver, soy el idiota de Dante. Hostia, ¿soy Manuel Bartuay? A por Manuel Bartuay, venga, va. A por Manuel Bartuay, yo lo veo. ¿Pero por qué? ¡Ya empezamos! ¡Manuel Bartuay! A ver, no me empecéis a acorralar. Es rosa, es rosa de azul. Por estatística, Manuel Bartuay. Que no, rosa de azul soy yo. Es rosa de azul. ¿Que no? Si se hace nada. Tiene que ser. Pero si se hace nada. Cada vez se me acerca más. Cuando se va a antojo y no mira a nadie, se me acerca. ¡Míralo! ¡Es él! ¡Corre, insensato! Joder, la sensibilidad del pijo. ¡No! ¡No! ¡Y mata al inocente! ¿A quién ha matado? ¡Y mata al que no ha! Se ha muerto, tío. Me ha reventado. ¿Me has matado tú de un tiro, cabrón? ¡Sí que me ha puesto delante, tío! Es que eres tú. ¡No me ha metabonado! Yo pensaba que habías muerto con la pipa, tío. Por eso se había unido el pavo. No, tío. Me ha puesto delante si no tenía tiro, macho. Hostia puta. Es que, es que... ¿Dónde está? ¿Qué mierda hizo la pistola? ¿Y la pistola? Vale, creo que la he buggeado y ya no la he encontrado porque no la encuentro ni yo. Vale. Hay que estar por aquí. La ratita. Ratita. ¡Qué mala florita! Ratita. 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 Vale. Ratita. Oh. Qué pena. Qué penita. ¿Dónde está la pipa? No hay pipa, no hay pipa. No hay pipa, no hay pipa. Vale, pues nada, mátame. Hola. Sí hay pipa. Mira, te digo dónde está, mira. Soy buena gente, te digo dónde está. Mira, la está ahí. Está debajo del banco. Debajo del banco. De lo que es el banco. ¿Qué banco? Este. Este, este. Surprise, what the fuck? No. Qué justo. Pues muy buenas chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, hayáis disfrutado de este nuevo vídeo. Pronto empezaré ya a subir más vídeos, más habitualmente. Y bueno, ya sabéis chavales, suscribiros si no lo estáis, darle a la campanita para que os notifique y dejar un comentario en la casa de comentarios. Hasta luego, chavales.